Transcripción . Entonces estábamos... Revisamos este parto. Porque Teníamos Esta parte de aquí Sin explorar Esa Y en el de las mantis Igual acá arriba Y creo que es Vamos a revisar Cañón nublado Ah, este es un mapa nuevo Por eso me he tirado el paquete Ok Ah, buena Oh Era el último que faltaba Buena Ya, entonces Bueno, ya que hay un nublado Creo que es un mapa nuevo No es necesario verlo Y tengo que ir al de las mantis Que voy a bajar ahí Ya Suena muy bien Perfecto Estoy trolliendo Pero No es necesario No es necesario Todo es chico No es algo Quele Exacto Lo que Lo que es 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 Estoy jugando que no había nada aquí Ah, estoy troleando, estoy tirando No, estoy jugando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Holomnet masa de nuevo venido, bajo tu mazo perpandeciente o... A ver, no tengo arrepentado ahí, me ayude... Sali a flote de nuevo... Voy a guardar... ¿Dónde puedo guardar? Estoy a la mierda para guardar... Gracias por ver el video... ¡Gracias! 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 No, pero que de asalto, hermano No Ah, que tonto No, 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 que tonto Ah No, que tonto Me encierran todo el rato No, que tonto 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 Otro No, que tonto No, que tonto No, que tonto No, que tonto Ponto No, que tonto No, que tonto No, que tonto Una, que tonto No, 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 que tonto Tonto ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Yo creo que me salpique, si no me ha costado mucho para tener un seco ¡Social! ¡Simpático! Acá se quedó algo ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?